Estoy abierto a estar aquí, pero si no está funcionando y esto no sucedió, también estoy abierto a vivir y encontrar otro lugar. Fútbol es así, la vida es así, no hay nada que complicar, solo ver si en el final podemos hacer el contrato o no. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué interesante! ¿Es el momento ideal para que Guadalajara lo convenza de regresar al fútbol mexicano y estar con Chivas, David? El problema es que no lo puede convencer porque hay una diferencia realmente abismal, Lalo, entre lo que gana en la MLS, lo que le puede pagar el equipo de Los Ángeles, a lo que le puede poder pagar el Guadalajara. Hay que entender que son dos mundos distintos, son dos mercados realmente opuestos. No puede Chivas acoger a un futbolista que cobra encima de seis millones de dólares al año, Lalo, no puede. Por supuesto, esa es la respuesta y además, aunque la diferencia fuera un poco menor, él aceptaría estar en el Guadalajara por el estilo de vida, por lo que todo lo que conlleva esto. Esto es una situación nada fácil y sobre todo que está él buscando, tal vez es su último gran contrato igualmente, o sea, tampoco le queda mucho tiempo a él, entonces él no puede sacrificar, no debe sacrificar, por más que a ti te encanta que a veces, sí, hay que sacrificar dinero en lo deportivo. Igual no va a sacrificar ni deportivo ni en lo económico. Sí, es una pena, ¿no? Uno, yo, ahora tampoco hay una, tampoco hay una relación tan estrecha de él con Chivas, hay que decirlo así. Nunca jugó en Chivas, jugó en fuerzas en niveles inferiores de Chivas, pero se fue muy joven al fútbol de Inglaterra, al Arsenal, así que realmente tampoco hay una afiliación con Chivas, así que que lo ate demasiado. Estoy de acuerdo contigo, el siguiente gran contrato de vela va a ser un contrato que le tienen que dar en la MLS, nadie le va a pagar más dinero que la MLS. Bueno, y Gudiño, hablando de contrataciones, el exportero de las Chivas va con el Atlanta United, el equipo que dirige Gonzalo Pineda, ¿con el Atlanta puede recuperar su nivel? Más le vale, necesita recuperarlo, todavía está en muy buena edad, es joven, 26 años, que 79 partidos en cuatro temporadas, estuvo en Portugal, estuvo en Chipre, estuvo en Chivas, en dos oportunidades. Tiene que recuperarlo y sobre todo en una liga que es distinta, no va a tener tantas exigencias como los tenía, por supuesto, en Guadalajara. Y Gonzalo Pineda, por algo le ofreció el puesto, y yo creo que sí, porque si algo tienes y solamente hacia arriba, no puede retroceder más. Por supuesto que sí, yo creo que Raúl Gudiño va a levantar el nivel. Sí, esperemos que lo haga, porque era un proyecto muy interesante de Chivas, y yo diría que del fútbol mexicano. Se fue temprano a Europa, ya tú lo mencionabas, a tratar de aprender, estuvo aprendiendo junto a Iker Casillas, cuando Casillas jugaba en el Porto de Portugal, pero realmente su carrera se ha detenido, ha tenido mucha inconsistencia, no ha sido el portero seguro que esperaba el Guadalajara. Le dieron la portería de Chivas a él y le dijeron, tú vas a ser nuestro portero. Y al final de cuentas, no ha respondido. Un profesional, y tú no has entendido todavía eso, A un profesional no le pagan por aprender, le pagan por enseñar de lo que está hecho. Sí hay que aprender, pero le pagan a un profesional, a ti, a mí, a Hugo, a Feder, no le pagan por aprender. Pero Gudiño se fue muy joven a Europa, hombre. Por hacer sus cosas, pero siempre se aprende.